Un tribunal en Japón sentenció este lunes a la pena capital a un individuo que asesinó en 2016 a 19 personas con discapacidad intelectual en una residencia de cuidados de la ciudad de Sagamihara, cerca de Tokio. El Tribunal de Distrito de Yokohama emitió el veredicto para Satoshi Uematsu, de 30 años de edad, que en el pasado había trabajado en la residencia Tsukui Yamayurien en el lugar de los hechos. El juicio que empezó en enero se llevó a cabo en 16 audiencias, además de que Uematsu le dijo a la Corte el mes pasado que no apelaría el fallo sin importar el resultado. La Fiscalía pidió la pena de muerte para Uematsu, diciendo que en el momento del ataque estaba en condiciones de hacerse responsable del crimen y que su proceder fue extremadamente cruel, mientras que su defensa argumentó que era mentalmente incompetente y que no debería ser considerado responsable de sus acciones. La defensa dijo que la personalidad del acusado cambió drásticamente desde 2015 debido al uso de marihuana, que afirmó desencadenó su trastorno mental y el ataque que dejó 19 muertos y 26 heridos.